Un paso a paso de lo que estuvimos desarrollando, porque en realidad la receta es súper sencilla. Estamos hablando de que primeramente trabajamos lo que es azúcar y manteca. Esto lo batimos de manera manual hasta generar un cremado. Si podés batirlo por más tiempo, a mayor velocidad, mucho mejor, hasta que tome un color blanquecino. Posterior a eso, lo que hicimos fue agregar los huevos. Íbamos agregando de a uno para evitar que estos se corten. Íbamos mezclando la preparación hasta conseguir una consistencia bien homogénea. Y al terminar con el último huevo, agregamos luego la harina, que tenía que estar tamizada para poder utilizarla. Con ayuda de una espátula de silicona, íbamos mezclando de forma envolvente, para después disponer esta mezcla en un molde, el molde de elección de cada uno. Y por encima de la preparación íbamos poniendo las uvas, o la fruta de elección, como había mencionado la profe. Una vez terminado esto, lo llevamos al horno precalentado a 180 grados durante unos 15 a 20 minutos, dependiendo del grosor de la torta. Esto, una vez terminado, lo que hacíamos era darle terminación con un poco de azúcar impalpable y cortar para que puedan ver cómo termina esta torta austriaca.